El Ministerio Público del Fuero Común y Federal en la isla son los encargados en resolver las ejecuciones o asesinatos ligados al narcomenudeo o a la delincuencia organizada en la isla, sin embargo hasta el momento no han tenido avances para esclarecer ningún caso según sea su competencia. La policía municipal y estatal únicamente trabaja en coordinación, pero ellos son los responsables en darle solución, manifestó Isabel Ardí de Limón. Asesora de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, quien añadió que no debería existir impunidad para nadie y por el bien de la comunidad estos deberán resolverse. Porque ese es el paso siguiente, ahora en cuanto a la investigación volvemos a lo mismo, las ejecuciones son del Fuero Común, corresponde a la autoridad, o sea mientras no haya elementos que haga que la Procuraduría General de la República se lleve esto porque crean que es de crimen organizado, son simples asesinatos y no podemos caer nosotros en el problema gravísimo que hay en el país, que tenemos más de 50 mil asesinatos y no tenemos a ningún asesino en la cárcel. El tema para este gobierno de Felipe Calderón no es cuántos muertos hay en las calles, sino cuántos asesinos de esos mismos muertos no están en la cárcel. ¿Y por qué no están en la cárcel? Porque corresponde a la autoridad local investigarlos y corresponde detenerlos. Entonces todos tenemos que hacer un trabajo en conjunto, esto primero hay que evitar con cero tolerancia que pueda haber una presencia delincuencial, que es lo mismo que dice el general Naranjo que acaba de traer a Enrique Peña Nieto como asesor, viene a lo mismo, hay que atacar a lo que él llama el sicariato, pero los sicarios no se dan si no se da el narcomenudeo, no tiene ningún sentido, entonces paremos todos juntos la violencia donde se debe parar abajo. En otra información, personal de servicios públicos del ayuntamiento cambiaron y reactivaron las fuentes de poder de una de las cámaras de vigilancia en la ciudad. De acuerdo a esto, los mismos trabajadores comentaron que alguien o algún automóvil arrancó los cables que dan energía a estas cámaras, por lo que tuvieron que reactivar estas cámaras de seguridad en la isla. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Provisión, Jorge Copul. Gracias por ver el video.